¡Muy buenas YouTube! Y bueno, nombres que hacen referencia a películas, como ya dije, el gran Vasily, Vasily Saisev, que como ya os dije en unos capítulos más atrás viene de la película Enemigo a las puertas, que recomiendo encarecidamente verla, protagonizada por Jutlo, que hace de Vasily, y Ed Harris, que hace del alemán francotirador que envían para matarle. Así que bueno gente, aprovechando esas menciones, aprovecho para recomendarles esa peli y continuamos con el juego. Creo que ya habíamos tomado La Fábrica, si no recuerdo mal, en el otro capítulo, que nos costó un huevo, por lo menos es que a mí me costó un huevazo, y bueno, creo que tenemos que continuar a partir de ahí, si no recuerdo mal, pues tenemos que continuar a partir de ahí. Y esto es la misión nueva, que bueno, como ya sabéis, ya lo he leído, este texto que estáis viendo en vuestras pantallas, ya lo había leído, y justo cuando apareció el guardado de la misión que vamos a jugar ahora, fue cuando lo dejamos. Así que lo dicho gente, pues muchas gracias, como siempre, dedicarse solo unos segundos a los que siempre estáis ahí apoyando, muchas gracias, besos y abrazos a todos y a todas. Gracias, se agradece el apoyo, que siempre hay alguien dándole un mimo, cuando digo mimo, pues eso, cariño, cariño al canal, que te digan algunas palabras, y siempre vosotros, los fieles, los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias chicos. Y lo dicho, si alguien está aquí viendo este gameplay por casualidad, pues que se suscriba, porque recomiendo encarecidamente a ello, pues para que veáis la sencillez y naturalidad, es lo que quiero expresar en este canal. Con mis defectos, mis virtudes, y por supuesto, compartir lo que me gusta, el afán de los videojuegos, la diversión y los hobbies. Así que lo dicho gente, muchas gracias y vamos a ello. Tenemos que ir a Prokopka, vale, vamos. Vale, 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 esto va de pilotar tanques, perfecto. Vale, 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 vale No sé, es que no sé dónde he disparado Jesús Joder, siempre me vienen los estornudos Vale, hay que cruzar, ¿eh? Me han dejado tocado, ¿eh? Vale, perfecto Venga, hay que seguir Hay que seguir, ¿eh? Hay que ir a por ellos hasta el límite Hasta el límite, chicos Vale, vamos a intentar pegarnos por aquí Nos ha dejado tocados, ¿eh? Vale, partida guardada ¿Vale? Vale Va, no te me cruces Sí, los veo, los veo, los veo No, 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 no Vale Vale, vamos Creo que acabamos antes por aquí, ¿eh? Vale Vale, ahí viene, ahí viene ¡Vamos, a por él! Vale, se alejan, se alejan Vale, hay que ir por aquí Ha bloqueado la carretera ¡Rodeadla por la izquierda! Vale Vale, creo que le di, ¿no? Sí Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vale Vale, partida guardada Vale, no sé, ¿eh? Vale Lo defraudemos, camaradas ¡Cuidado! ¡Uf! Bien, perfecto, perfecto Bien, perfecto, perfecto, vamos Quemaos, quemaos ahí Quemaos, nazis ¿Por si acaso derivo las casas? ¡Seguid, camaradas! ¡Ay, ay! ¡Fascistas, hijos de puta! ¡Fascistas, hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Uf, uf! ¡Saluda, Hitler en el infierno! ¡Uf! Se están dando pero bien, ¿eh? ¡Buen disparo! ¡Bien! No estéis tan contentos Aún no hemos acabado Lo sé, lo sé Y gente, como no hemos acabado Y dice que no estemos contentos Vamos a hacer un grabado manual Por si acaso Exacto Por eso Vamos por aquí Vale ¿Vale? Le he dado la casa Eso es lo primero No sé cuántos habré matado Sí, mirad Están ahí muertos Sí, sí, acertamos Sí, sí, acertamos Acertamos ¿Este árbol no lo derribas? ¡Fascistas, hijos de puta! ¡Uf! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Menos mal que guardamos Menos mal que guardamos Está jodido Está jodido, ¿eh? A ver si podemos hacerlo mejor Porque me parece que... ¿Vale? Vale Bien, gente Vamos a volver a guardar ¿Vale? Guardamos aquí Que es el... Donde está el centro de atención Bien Destruedlo Vale Vale, los tenemos Vamos nos han dado eh si vamos por aquí se nos cubre vale bien tanque enemigo al norte vale que hay que ser ese de ahí arriba tanques enemigos al oeste al oeste vale eso es por aquí vale hay que tener cuidado eh vale si mi general camaradas eso los rusos y nos quedaba muy poca vida eh uff bien la característica del heroísmo auténtico es la persistencia todos los hombres tienen impulsos erráticos momentos puntuales de generosidad pero cuando has decidido ser grande cumple contigo mismo y no trates de reconciliarte con el mundo el heroico no puede ser común ni el común heroico Ralph Waldo Emerson muy bien aquí estamos otra vez Kharkov 22 de agosto de 1943 querida Natasha al fin hemos llegado a Kharkov será un cambio agradable después de la matanza desenfrenada en Kursk nos han asignado a una gran fuerza que se ha acumulado en las fueras de la ciudad hoy reclamaremos Kharkov para mi para mi madre para la madre Rusia debemos movernos rápidamente y capturar la estación central de modo que puedan llegar nuestros camaradas para reforzar el ataque la ciudad está en ruinas como si el mismo infierno hubiera invadido su corazón Vasily y el sargento Antonov tienen una expresión sombría muy inquietante quizás sepan algo Yuri muy bien afueras de Kharkov vamos avanzad avanzad nos barréis nos retiréis uuuh 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 No. Vale, que he seguido a los tanques. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, vale, ya estamos. Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Bien, una posición de juego, ¿no? Ya estoy listo, Yuri, dame las coordenadas. Coordinamos. Bien. En mi posición es anti-tanque, faltan tres. Bien. 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 ¡Gracias! Bien, vamos ¡Venga, chicos! Vale, gente, pues vamos a guardar Ya sé que tengo muy poca vida, pero es la única forma que tengo Pues de poder avanzar algo en caso de que me eliminen Y no repetir todo el escenario Vamos allá ¡Venga, reentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Je, je! ¡Fuerza, vamos, la batalla! ¡Quieres más de la batalla! ¡Porque he tenido un abandono! ¡Uf! ¡Ah, Dios! Me tocó como el momento, leches ¡Esta ya te lo puse, ¿no? Vale Bien, pues gente Tengo que otra vez guardar Vamos paso por paso ¡ tiramos de dice Asi感覺! ¡Ah, Dios! ¡Qué es esto! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¿Queda alguien más? Sí Vale, esto ya está ¿Estás listo? Vale No me fastidies Pero si acaba de caer al lado La bomba, tío ¿Cómo me he eliminado? Bueno, 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 tío No, tío No, no puede ser eso No, 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 no Vale Bien, gente, vamos allá Vamos a guardar y vamos ahora a alejarnos Porque es que, a ver No es normal que me haya matado Esa explosión, tío Estamos en una distancia considerable Venga Vale Muy bien, perfecto Pues estamos entrando No te levantes Vale Cuidadín, cuidadín Por aquí Vale Vale, a ver ¿Dónde está? Tengo que saber dónde está el Panzer Oye, tío A ver Tengo que guardar Tengo que guardar Porque, macho No sé qué narices me ha hecho ahí el bazooka Joder Vale Vale, toque por aquí ¿Vale? Vale Bien Bien, vamos a guardar Parece que ya no tengo que hacer nada más Venga Vale Vale, derribado Bien Conño Conño Vamos, vamos Hay que ir para adentro, hay que ir para adentro Uff Unido 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 Muy bien Vale, y de paso Pues botiquines A ver chicos, voy a ver si hay cosas por aquí Lo primero Vale Quiero ir bien pertrechado Adelante chicos Vale, hay que comprobar el edificio Que esté todo limpio Si está aquí esta ametralladora No es por nada O ya estaba aquí Toma Toma, hombre Uf, uf, uf Uf Casi no lo cuento, tío Casi no lo cuento Casi no lo cuento Vamos, 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 vamos Vale No sé cuánto queda Hostia, aún quedan más ¿Cuántos quedan, tío? Uy, no sé Yo voy a grabar por sacarse la partida De esto no me fío, eh Peña, no me fío de nada Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vale, vale, por aquí Vamos ¿Eso qué tenéis que hacer? Moveros Moveros Uy Tío, no te me cruces por ahí Porque te puedo matar Que ya pasó muchas veces Venga, vamos Más No You ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, vamos a guardar ¿Dónde está el Tiger? Porque no sé dónde está ese tanque, tío Vale, otra más Bien, lo tenemos Y encima no tengo muy de quién ¡Suscríbete! 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 ¡Saldamos de aquí! ¡Que el diablo se quede de este lugar! ¡Uf! ¡Libramos! ¡Libramos, gente! Cuando llegues al final de tu cuerda Haz un nudo y aguanta Fracking Russellberg ¡Uf! Esta parte estuvo muy jodida, ¿eh? Estuvo jodidilla Venga, sigamos A ver, 22 de agosto del 43 Natasia Cuanto más nos adentramos en la ciudad Peores A pesar de los poderosos golpes De nuestros incesantes bombardeos Los alemanes logran ocultarse En cualquier esquina Pagamos cada palmo de terreno Con la sangre de nuestras camaradas Por suerte Boris, Miesha y Vasili Se han salvado de ese destino Hombre, por supuesto Vasili se tiene que salvar Se tiene que salvar, Vasili Hemos pasado mucho juntos Por fin nos acercamos a la plaza principal Con el apoyo blindado aún intacto Menos mal Que aún tenemos esos tanques No puedo ni imaginar Lo que nos espera en la estación de tren ¡Uf! Pues me parece que mucho Mi pequeño amigo Yuri Pues vamos allá ¡Vamos allá! Demasiado 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 Concurrido de gente Demasiado Vale, le veo Vale 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 Vale, vamos a ver por aquí si hay cositas, eh Pues si hay algún tipo de... De Voltiquín o algo, tío Es que lo necesito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video